Y a ingreso Se da la partida Con la velocidad de Xtreme De TV Cable Al centro de la cancha Mañana sale a tomar la delantera La va a perseguir Matloff por dentro Está a cuerpo y medio A dos cuerpos Locomotor, cuarta Rons Happy Enseguida Tuto Bene y a su lado Caledonio, pasan por el poste Los últimos mil, Matloff Se fue a la punta, un cuerpo quedó mañana A cuerpo y medio Locomotor A dos cuerpos por fuera Rons Happy Enseguida Caledonio a doce cuerpos A catorce Tuto Bene Van a empezar a girar la curva de los 700 metros Matloff adelante Ataca por fuera Locomotor A su lado está Rons Happy Que está dominando la prueba, cuarta quedó mañana Enseguida Caledonio A doce cuerpos en el último lugar Alejado Tuto Bene Son los últimos 450, volvió a la punta Matloff, estiró cuerpo y medio Segunda Rons Happy En el tercer lugar Locomotor Cuarta mañana y luego Caledonio Son los últimos 300 Matloff adelante A dos cuerpos Locomotor Tercera Rons Happy Luego mañana Faltan 180 Matloff se defiende En el segundo lugar Locomotor Faltan 100 Matloff Locomotor a dos cuerpos Matloff Segundo Locomotor Matloff Primera El segundo lugar para Locomotor Tercero Caledonio Mañana Rons Happy Último Tuto Bene Y así llegaron Y así llegaron